Hola, ¿qué tal? Yo soy Siu Gamer y a continuación le voy a presentar las especificaciones de la PlayStation 5 Pro. Sí, ya es de público conocimiento las especificaciones de la PlayStation 5 Pro y para tal cometido vamos de una vez a esa situación. Y voy a compartir pantalla y vemos aquí las especificaciones de la PlayStation 5 Pro que prácticamente son oficiales. Esto lo ha hecho una tienda. En la tienda llega el producto de la PlayStation 5 y este es un panfleto en donde demuestra sus especificaciones. Me parece que esto ha sido en una tienda de GameStop, me parece, y prácticamente esto ya se ha filtrado. Pero la filtración parte de la fuente oficial en donde ellos reciben el aparato y tienen su ficha técnica. Esto no lo ha dado a conocer PlayStation todavía de forma oficial, pero ya esto viene con la consola PlayStation 5 Pro que se pone a la venta la próxima semana. Y aquí vemos algo realmente interesante. Por ejemplo, el procesador es X86-64 AMD Ryzen Zen 2, 8 núcleos, 16 Teraflux, RDNA AMD Randeon. Acá nos da a conocer que el RDNA es 1, pero si nosotros vemos la arquitectura Zen 2, nos supone que es el RDNA 2. Es el mismo de la PlayStation 5. Ahora, los 16 Teraflux. Esto difiere con la PlayStation 5 modelo FAT, el primer modelo que salió en el 2020, que eran de 10 a 16. Hay 6 Teraflux de diferencia, ¿ok? Ahora, ¿esto es un avance tecnológico next gen? Creo que no. Pero estos 16 Teraflux va a hacer que la consola procese más rápido, un 45 más por ciento de renderizado. Va también a traer una cualidad importante que es el Ray Tracing. Según PlayStation, se va a ver tres veces mejor que el Ray Tracing que se ve en PlayStation 5 normal. Ahora, ¿esto no va a hacer que los juegos se jueguen activamente en 4K? No. Recordemos que hay juegos que se reescalan gracias al Spectre Resolution, que es uno de los aspectos técnicos de la PlayStation 5 Pro. Y que también es utilizado, pero con otro apartado técnico, en la PlayStation 5 normal. 4K nativo, no. No se le da énfasis al 4K nativo. Esto es un apartado técnico en donde la PlayStation 5 no va a ofrecerte 4K nativo, ni mucho menos el 8K. Eso no va a pasar. Esta PlayStation 5 Pro sirve para que los fotogramas, la renderización sea más rápida y te ofrezca un Ray Tracing tres veces mejor. Pero, lamentablemente, ha habido mala información por parte de varias prensas que ha seguido el bulo en donde decían que la PlayStation 5 Pro iba a llegar con 33 Teraflux, lo cual no supone una verdadera consola realmente imponente. En este caso, está metida la prensa, los pelotubers y otra gente que se le ha dado imparcial, pero que no dijo nada en su momento y argumentaba este bulo como cierto. Y la gente de a pie, que necesariamente no sabe mucho de videojuegos y la misma gente que sigue los videojuegos, el público, se cree esto que es cierto y es totalmente mentira. Y con las especificaciones que se ha dado, prácticamente oficiales, solamente llega a 16 Teraflux. 6 Teraflux de diferencia con la PlayStation 5 normal. Ahora, si nosotros vamos a comparar con la Xbox Series X, que tiene 12 Teraflux, suponemos que hay 4 Teraflux de diferencia entre la consola, supuestamente, hasta hace algunos meses, o hasta ahora todavía, hasta que salga oficialmente la próxima semana, como la consola más potente del mercado, la Series X, el cual dejará ese título para dar plazo a la PlayStation 5 Pro con 4 Teraflux más. Pero esto, la verdad, si se hubiera manejado de otra manera, no estaríamos con una noticia, digamos, recibirla de forma agridulce, porque mucho se habló de los benditos 33 Teraflux y del RDNA 4, y que la consola gráficamente se comparaba con una RTX 4070. Otros, inclusive, desvarían y decían que era con una RTX 4090. Y eso es totalmente falso. Por ejemplo, voy a poner aquí un video en donde muchos pelotubers se encargaron de crecer este bulo de forma totalmente inexacta y que muchos compraron. Y otros canales que se creen neutrales no dijeron absolutamente nada de esto. Voy a poner aquí un poco de volumen. Ok, ahí está, vamos. Funcione. Entonces, por eso te hace falta potencia. Claro, es que estamos hablando, a los desarrolladores nos han pasado las especificaciones. La GPU que lleva PS Pro es el triple de potente, no es broma. O sea, una tiene 10,2 Teraflux y la otra tiene 33,5. O sea, la capacidad de funcione. Ok, él dice, asevera, que a nosotros los desarrolladores nos han entregado la PlayStation 5 Pro que tiene 33 Teraflux. Vamos a escucharlo de nuevo porque esto no tiene pierde. Entonces, por eso te hace falta potencia. Claro, es que estamos hablando, a los desarrolladores nos han pasado las especificaciones. La GPU que lleva PS Pro es el triple de potente, no es broma. O sea, una tiene 10,2 Teraflux y la otra tiene 33,5. Ok, creo que ya está, es suficiente, ¿no? Y esto se ha encargado, los pelotubers, la prensa ha replicado y todos hechos se ha formado un bulo. Entonces, cuando vienen las especificaciones verdaderas, como por ejemplo, la voy a volver a poner, como que no es bien recibido, como que es un tono de burla o de mofa, ¿no? Oye, ¿dónde están tus 33 Teraflux? No hay, solamente hay 16. ¿Dónde está tu RDNA 4.0? No, es RDNA 2.0, la misma que la PlayStation 5. ¿Dónde está tu cooperación gráfica de una RTX 4090? No hay, no existe ni va a existir. Ahora, vayamos con las declaraciones de gente importante metida dentro de la PlayStation. Uno de los, digamos, gente CEO, ¿no? Que está metido dentro del monstruo que ha ofrecido declaraciones importantes. Por ejemplo, aquí, esto lo ha colgado la página Hobby Consolas. Y vemos por acá. PlayStation 5 Pro hará lo mismo que PlayStation 5. Uno de los jefes de PlayStation dice que el ciclo ideal de la consola son 10 años. Vamos a ver eso más adelante, pero lo importante es esto. PlayStation 5 Pro hará lo mismo que PlayStation 5. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Ok? Uno de los responsables de PlayStation quiere que PlayStation 5 Pro continúe el ciclo generacional de 10 años. Hideaki Nichino explica que la consola... Escúchese bien. Hideaki Nichino explica que la consola no es otra Next Gen. No. Y que la compañía busca extender el hardware hasta una década. Sony aspira a una década con PlayStation 5 Pro. La versión de PlayStation 5 con mejoras que llega antes de Navidad. Bueno, según aquí la gente que está en PlayStation dentro, los mismos CEOs, gente responsable que tiene voz y voto, es fuente oficial, dice que esto no es una Next Gen. O sea, si tú... Por ejemplo, lo que pasa es que la prensa mermelera, los pelotules que acabamos de escuchar, te venden la PlayStation 5 Pro como si fuera Next Gen y no es así. Simplemente es una versión mejorada de la PlayStation 5 modelo FAT que salió en el año 2020. Él mismo dice, Hideaki Nichino, que esto no es una consola Next Gen y que viene con mejoras de cara a las Navidades y que pretende que su ciclo de vida dure 10 años, sumado a los cuatro años de la PlayStation 5 que salió en el 2020, pues estamos hablando de una consola que llegará a PlayStation 5 Pro hasta el 2030. Yo no sé si esto va a durar hasta el 2030. Recordemos que la PlayStation 4, que me parece que sale en el año 2012, 2013, corríjame si me equivoco, no llegó a cumplir 10 años y salió la PlayStation 5, aunque todavía se le sigue dando soporte en cuanto a juegos a la PlayStation 4 con este universo de los juegos intergeneracionales. ¿Ok? No todos los juegos salen, pero la gran mayoría todavía siguen saliendo en PlayStation 4. Por lo tanto, la PlayStation 5 seguirá saliendo juegos hasta 2030. Es decir, esto no significa necesariamente que tendremos PlayStation 5 Pro hasta 2030 sin ver una PlayStation 5 6 antes del 2030, porque es una cosa de loco. No creo que pase esto, lo que significa que cuando salga la PlayStation 6 seguirán ofreciendo juegos para PlayStation 5 Pro hasta el 2030. Eso es mi lectura, como se sigue haciendo hasta ahora con PlayStation 4. Ahora, ¿qué va a pasar con la competencia? Me parece que a fin de año, Xbox va a lanzar un comunicado sobre una nueva consola y que podría adelantar la generación quizás en 2025 o 2026. Si esto sucede, la PlayStation 5 Pro quedaría totalmente fuera de línea, porque ya no sería la consola más potente. Estaría, por lo menos, si sale, si hemos visto que ha salido recién 2024, tendría una vida comercial en cuanto a potencia y rendimiento de prácticamente un año hasta que salga la próxima consola de Xbox. Pero ese es otro tema. ¿Ok? Ese es otro tema. Solamente estoy viendo lo que se va a venir en el término del tiempo en cuanto a las nuevas consolas que se están ofreciendo y el bulo que se ha originado que al momento de que las personas se han creído esto y al momento que han visto lo real, lo real es esto. Esto es lo real. Aquí lo voy a volver a poner. A ver, acá está. Esto es lo real. Aquí está. Esto es lo real. Y no es así. Se han topado con la realidad. Se han chocado contra la pared y ven solo 16. ¿Dónde están los 33? El Rene de A4. ¿Dónde está la tarjeta gráfica 4090? Todo esto es mentira. Los mismos CEOs de PlayStation han dicho esto no es una consola NESGEN. No lo es. Solo buscamos unas mejoras de cara a la Navidad y que la gente va a preferir seguramente esto. Gracias a la campaña publicitaria de la prensa mermelera y los pelotubers. Ahora, hay unos canales que ya han recibido la consola y ya han comenzado a desarmarla y hemos visto algunas cuestiones interesantes acerca y respecto de, por ejemplo, su refrigeración. Por ejemplo, vemos acá enorme. Hay bastantes tubos. Vemos por ahí bastantes tubos. Esto es más grande que la PlayStation 5. Donde se disipa el aire y toda esta cuestión. Luego, el motor del disipador también es más grande que la PlayStation. No, es más pequeño, pero en este momento no tengo la foto. Hay algunas cosas que son más grandes y otras que son más pequeñas en este modelo de la PlayStation 5 Pro. Recordemos que la PlayStation 5 Pro es un poco, en su tamaño, menor que la PlayStation 5 FAT del 2020, pero que difiere mucho en este sentido. Aquí, el sistema de refrigeración, el sistema de ventilación, el sistema es mucho más grande. Vemos un montón de tubos que es mucho más grande y que también seguirá conservando el metal líquido. El cuestionado metal líquido seguirá teniendo la PlayStation 5 Pro. Ahí tenemos la PlayStation 5 Pro con el metal líquido y esto nos sugiere, otra vez tendrá el problema de que si la pones vertical o la pones horizontal, que si la pones horizontal sería mejor que ponerlo vertical. Entonces, ¿por qué vendieron el modelo en el formato vertical? ¿Por qué venden una base en el formato vertical? Si podría tener problemas si es que el metal líquido se desparrama por los costados. Bueno, la Pro sigue siendo prácticamente lo mismo. Se han mejorado algunas cosas, pero sigue teniendo el mismo metal líquido y esta cuestión es un poco más grande en cuanto a la refrigeración y ese sentido, pero sigue teniendo el mismo metal líquido. veremos qué sucede. Esto va a tener más calor. Esta consola más pequeña va a generar más calor y por eso esto es más grande para que comience a refrigerarse más. Señores, terminamos el video. Esto en realidad como que no ha caído bien. La gente esperaba 33 teraflows y eso solamente fue un bulo. Y es que ¿por qué ha pasado esto? Porque la propia PlayStation no se ha encargado de difundir a solo una semana los specs oficiales. No lo ha hecho. Y tenemos que esperar que se difunda a través de estas cuestiones de la propia Play de una tienda en donde se filtre a través de la boleta oficial las características del hardware. Cuando PlayStation esto lo debió hacer hace bastante tiempo y estamos a una semana nada más que salga a la PlayStation 5 Pro. Y ahora hay que también un punto muy importante. La PlayStation 5 Pro la PlayStation 5 FAC de 2020 con la PlayStation 5 Pro de este 2024 hay una diferencia de 6 teraflows, ¿verdad? Y hay una el render es lo mismo la CPU es la misma el teraflop y algunas cuestiones va a ser que tenga 45% más renderizado el Ray 3 se vea tres veces mejor según lo que dice PlayStation. Esto amerita que se pague el doble por 6 teraflops max y prácticamente con la misma arquitectura de la PlayStation 5 2020 porque la consola de 2020 salió en 400 y pico dólares, ¿verdad? Y esta cuesta 800 euros y 700 dólares sin lectora de disco porque la PlayStation 5 si vino con lectora de disco esta Pro no viene con lectora de disco y cuesta 800 euros en Europa y 700 dólares aquí en Perú ya se está comenzando a reservar y va a llegar entre 1200 dólares alrededor de 4000 soles aproximadamente al cambio en dólares son 1200 dólares 4000 soles te va a costar la consola y reservándola ahora no sé si después esto se eleve el precio y podemos tener la consola en más de 4500 soles ¿ok? Bueno es el precio ahora depende de ti evaluar ¿vale la pena pagar más del doble sin lectora de discos por 6 teraflops más? Cuando en realidad no es una consola next gen es la misma arquitectura de la Playstation 5 y no te va a ofrecer 4K nativo porque es una estirada de chicle esto ya hemos visto con el 4K dinámico en la Playstation 5 4 Pro recuerdan que en su momento yo critiqué que también era un engaño a muchachos pero eso va a depender de ti de tu evaluación y de tu poder adquisitivo yo te recomiendo no gastarte este dinero y si eres tan fan de Playstation te vayas por el modelo FAC de 2020 que si viene con lectora pero si en verdad quieres pagar un poco más o digamos prácticamente lo mismo que el precio de 2020 a mi me parece que la diferencia entre una Series X actual y una Playstation 5 Pro que va a salir la próxima semana la diferencia son solamente de 4 Teraflux la Series X tiene 12 y la Playstation tiene 16 Pro no es mucha la diferencia y peor aún Playstation se ha encargado de venderte esta Playstation 5 Pro con juegos de Playstation 4 o sea no hay un juego que realce el valor de una Playstation 5 Pro y pagar los 800 euros o 700 dólares yo creo que hay que evaluar esta situación no comprarse de frente la consola y ver que juegos podrían llegar y ver a Youtubers independientes como se ven los juegos y si en verdad vale la pena tampoco es pagar por pagar el doble y porque un juego tenga más color se mueve un poquito mejor tenga un poco más de frames se vea un poco más de un poco más de Ray 3 sin pagar el doble 800 euros y 700 dólares o decir vulgarmente pagar tanto por un par de píxeles más eso va a depender de ti yo la verdad les aconsejo hay que pisar la pelotita y ver cómo se va desarrollando esta Playstation 5 Pro en el transcurso del tiempo y si vale la pena y en verdad vale la pena invertir tanto dinero en esto yo en mi caso particular no voy a esperar tanto tiempo eso se lo digo a ustedes pero yo no me voy a comprar una Playstation 5 Pro como tampoco lo hice cuando sale la Playstation 5 4 Pro y yo me voy a quedar con esta Playstation 5 hasta que salga la Playstation 6 que deberá salir antes de 2030 y esperando a que Xbox diga lo concerniente a fin de año con su nueva consola esperemos que suceda a fin de este diciembre cuando Xbox saque su comunicado y dé el world premiere de la nueva consola esperemos que pase hay que esperar la nueva consola de Xbox hay que esperar cómo sucede con el rendimiento real de la Playstation 5 Pro porque lo que tenemos ahora son solamente juegos de Playstation 4 algunos juegos que han salido donde no no vemos una potencia extraordinaria y no creo que valga la pena por ahora pagar tanto dinero por una Pro bueno chicos esto es lo que les vengo a comentar esto ha caído como un baldazo de agua fría para todos aquellos que esperaban una consola realmente potente pero se han topado pues con la realidad para más información del mundo que te apasiona los videojuegos no olvides suscribirte a mis redes sociales yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video chau